Lo que tengo para mostrarles el día de hoy es algo realmente increíble que lleva un poco las cosas de los low cost al límite absoluto. Como ustedes saben a mi me gusta hacer pruebas locas, extremas, con hardware realmente barato. Pero que me dirían si les cuento que existe un procesador que ustedes pueden comprar, si lo compran en Ebay o en sitios como AliExpress por ejemplo, a partir de tan solo 6 dólares y que puede correr absolutamente todos los juegos que están actualmente en el mercado. Eso es lo que vamos a estar viendo un poco en el video. Así que desde ya les digo que se vayan poniendo cómodos y que me acompañen hasta el final de este video porque realmente se van a sorprender muchísimo. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más a mi canal, mi nombre es Guillermo y como les comentaba hoy vamos a estar haciendo unas pruebas de un procesador absolutamente increíble. Este pequeño que tengo acá, va en realidad no es tan pequeño, es un procesador que tiene 6 núcleos, 12 hilos y que me costó tan solo 6 dólares. Se trata del Intel Xeon E5645, este es un procesador que yo lo compré en Ebay, por suerte por este no tuve que pagar ningún impuesto, así que fue lo que me costó. Les voy a dejar abajo en la descripción, para los que piden siempre y dicen que no les dejo los enlaces, algunos enlaces de Ebay que seguramente dentro de mucho tiempo, si ustedes ven este video dentro de un par de meses no van a encontrar, pero bueno, para los que vean este video al principio, quizá si quieren comprarse un procesador de estos, van a tener abajo enlaces para poder comprarse este procesador en sitios como Ebay a partir de los 6 dólares. Y como siempre, antes de empezar con el video, les quería recordar que si ustedes son nuevos en el canal o si dieron con este video de casualidad, los invito a que se queden hasta el final, que lo vean todo y si el video les gusta y mi contenido les entretiene, se suscriban para ver muchos más videos así, porque suscribirse es gratis y ustedes me están motivando a que yo suba muchos más videos más seguido. También me pueden seguir en Twitter, que se los dejo en la descripción, para más contacto directo, mandarme sus preguntas, sus setups, sus dudas, sus fotos y yo voy a estar ahí, como siempre, respondiendo de manera mucho más directa que por acá. Y también, por último, recordarles que, bueno, si quieren colaborar con este espacio económicamente, para que yo compre más hardware así más seguido, lo pueden hacer uniéndose ahí a la membresía, que realmente cuesta 99 céntimos al mes y es algo muy barato y es una forma que ustedes me están colaborando directamente para que yo compre mucho más hardware así más seguido. Este poderesador realmente es increíble, es de 6 núcleos, 12 hilos, como les comentaba, tiene la misma configuración de núcleos e hilos que los poderesadores gamer actuales, tiene una frecuencia de tan solo 2.4 GHz, pero por supuesto está desbloqueado para overclocking y ustedes lo pueden llevar en cualquier placa base X58 hasta los 4, 4,2 GHz o incluso más, con una refrigeración adecuada. Así que, yo les digo, realmente, este progresador puede con cualquier juego, yo lo estoy probando, pero por supuesto vamos a ver qué es lo que puede hacer. Obviamente, no todo es bueno, obviamente ningún producto es perfecto y hasta las cosas así, absurdamente de low cost, tienen su lado negativo. ¿Cuál es el problema de estos procesadores? Que es una plataforma X58, por lo tanto, para poder hacerse de uno de estos, ustedes van a tener que meterse en la tarea de buscar y de conseguir una placa X58 usada, barata o una china que pueden comprar en Aliexpress. Eso sí, si quieren hacer overclocking, yo les recomiendo una placa que tenga por lo menos las VRM refrigeradas y que están seguros de que soporta overclocking porque estas cosas realmente sobresalen y tienen un poder bruto increíble cuando se les hace overclocking. Así que, como les comento, vamos a estar acompañando este progresador de una madre X58, una Asus Cybertud X58. Esta madre es increíble, esta madre es de la época que las TAF, que las Cybertud, eran una gama alta con productos pensados realmente para durar y no como las Asus TAF de ahora, que son una gama más baja que las tope de línea. Estas Cybertud antes representaban un segmento de línea bastante alto de la marca, de Asus, y tenían componentes que realmente estaban pensados para durar mucho tiempo. Esta madre, por lo tanto, es de socket 1366, tiene capacidad para memoria triple channel, que es lo que vamos a estar ocupando. Por supuesto, si la plataforma permite usar triple channel, vamos a hacer uso del triple channel, eso es muy importante aclararlo. Y bueno, el procesador, que como les comento, es de 6 núcleos, 12 hilos, tiene 12 megas de caché y un TDP contenido de unos 90 watts. Así que realmente, tampoco es un procesador que se caliente mucho, incluso cuando lo doblecloquean, van a poder usarlo sin ningún problema. Así que muchachos, ahora sí, vamos a ver un poco el setup y después vamos a irnos con las pruebas. Bueno, y antes de ir con las pruebas directamente, quiero hacer lo que estoy haciendo últimamente, que es mostrar el hardware que se está testeando, para que no digan que es una review fake o algo así. Acá tenemos todo el setup ya montado, la Asus Sabertut X58, que funcionó perfectamente bien, como les puse en Twitter para los que me siguen. Le puse ahí un pequeño fan para enfriar los heatsink de la BRM, porque estoy haciendo overclocking y me siento más cómodo cuando hay una ventilación activa en la madre. Tenemos la R9 Fury, por supuesto, que es bastante poder. Esta gráfica equivale a una 1660 Super, así que es un equilibrio bastante bueno, es muy interesante. Ahí hay un logotipo de TUF Gaming. Importante muchachos, los tres canales de RAM ocupados, ya que la plataforma tiene triple channel, por supuesto le estamos dando uso a esa tecnología. Por supuesto, tenemos 12 GB de RAM en tres canales a 1333 MHz solamente, pero es más que suficiente. Tenemos la refrigeración Corsair H80i, que es overkill, o sea, es overclocking, ustedes lo pueden hacer con cualquier refrigeración por aire aftermarket. Y todo está alimentado con la fuente Rhinemax Cobra Power de 1200W de Infinite, la que me dieron, que la verdad que me está sirviendo muchísimo. 1200W, 80 Plus Gold, más que suficiente. Es importante tener una buena fuente para hacer esta clase de pruebas. Y bueno, ahí tenemos las especificaciones que coinciden con lo que les decía antes. Pero es importante que ustedes vean esto para que no quede duda de que estamos probando el hardware acá. Ok, ahí está la madre, ahí está la tarjeta de video y el procesador. Así que ahora sí, vámonos con las pruebas. Bueno, y en lo que es el apartado de las pruebas sintéticas, decidí hacer tres tests, los tres completamente gratuitos que ustedes pueden probar. El primero es el CPU Mark 8, el Performance Test 8. Hay versiones más nuevas que este, pero esta versión es la cuyo puntaje es una mejor referencia. Con esta configuración en tres canales y con el overclocking a 4,24.175 GHz a 1,35 voltios, el procesador dio una puntuación en Performance Test 8 de unos 10.200, 10.300 puntos. La verdad, nada mal para un procesador de estas características de esta edad, sobre todo, que no se queda muy lejos de un Core i5 de última generación. Así que la verdad que es una puntuación bastante respetable, ¿no? Esta prueba hace un poco de uso de todo, ¿no? De cálculo bruto, potencia mononúcleo, potencia multinúcleo, compresión, descompresión. Y después te da ahí una puntuación final. Así que la verdad, la puntuación no está nada mal para este procesador en esta prueba. Luego seguí con este clásico Cinebench R15. Esta prueba, al ser seis núcleos, doce hilos, la hace bastante rápido. No hubo ningún problema de ningún tipo con la estabilidad o de temperaturas altas. El overclock fue muy sencillo, a 4,2 GHz. Y en esta prueba, la puntuación final de este test fue de 920 puntos. Ahí 915, 920, 930. Por ahí iba oscilando la puntuación. La verdad, es un puntaje muy bueno en cuanto a poder bruto. Queda ahí, equiparado a un Core i5 de última generación. Obviamente, el Core i5 no tiene Hyper Threading y este sí. Así que, bueno, en realidad, en potencia mononúcleo es bastante más débil que el i5. Pero también supera al Ryzen 5 3400G de cuatro núcleos y ocho hilos. Porque este, como les comento, es de seis núcleos, doce hilos. Así que la verdad, para ser un procesador tan viejo, repito, el puntaje está muy bien. Y luego probé Cinebench R20, aunque parezca un poco redundante después de haber probado Cinebench R15. Cinebench R20 es una prueba más reciente que hace uso también de otras instrucciones. Y es un poco más sofisticada. También lleva mucho más tiempo renderizar. Por eso, bueno, como prueba de estrés también es muy buena. Y además también estresa bastante más a los procesadores viejos. Y en este caso, vemos un escenario muy similar al de Cinebench R15. Acá, en realidad, tenemos un poco más de espectro. Ya que la puntuación de Cinebench R20 es siempre el doble y un poquito más. Digamos un 110% por ahí correspondiente a lo que da Cinebench R15. Así que tenemos ahí una escala un poco más justa entre un procesador y otro. Pero les repito, el escenario fue similar a lo que vimos en Cinebench R15. 1.944 puntos para este Xeon a casi 4,2 GHz. Así que la verdad, una puntuación espectacular. Comparándola sobre todo con el Ryzen 5 3400G y el Core i5 9400F. Así que ya dejo criterio de ustedes a ver en poder bruto qué les parece este Xeon que costó tan solo 6 dólares. Así que la verdad, a mí me sorprendió muchísimo. Podríamos hacer más pruebas sintéticas, pero el escenario sería prácticamente lo mismo que ya vimos en estas que hicimos ahora. Así que, visto esto, vámonos ahora a ver los juegos. Y para ello, empecé probando este juego que es Fortnite. Yo no juego Fortnite, pero como recibí algunas críticas de gente pidiéndome que probara otros juegos. Lo cual, lo acepto y lo entiendo y tienen razón. Bueno, acá tienen un poco de Fortnite. En este caso lo puse con todos los gráficos medios y la distancia de visión en épico. Y debo decir que el rendimiento era espectacular. Digo, en realidad este juego no es muy CPU demandante. Pero sí, por lo menos tienen que tener, digamos, 4 núcleos y 4 hilos para que no se les tranque nunca y que les ande bastante fluido. En este caso, 6 núcleos, 12 hilos, overkill para este juego. Y como ya están viendo ahí también las temperaturas, tanto de la gráfica como del procesador, sin ningún problema. La verdad, todo el tiempo por encima de 60 FPS, incluso por encima de las 100 casi todo el rato. Así que, digo, ningún problema. Ustedes pueden jugar a este juego con este procesador acompañándolo de una gráfica de gama media. Y no van a tener en lo absoluto ningún problema. Así que Fortnite, por supuesto, pasa la prueba. El siguiente juego que voy a probar es otro bastante popular y que siempre pruebo en todos mis videos. Porque jala bastante del procesador y de la gráfica. Y es Dota 2, en este caso, con todos los gráficos en altos, la calidad de renderizado al 100%, con el anti-arising apagado y a 1080p. Tenemos básicamente sobre las 100 FPS casi todo el rato. Así que el juego es perfectamente jugable. No hay en lo absoluto ningún problema como era de esperarse. Digo, acá también se hace bastante uso de la frecuencia mononúcleo y de la potencia mononúcleo. Así que, digo, se usa un poco de todo y siempre es bueno ver cómo corre este juego con tu CPU viejo. Porque algunos procesadores viejitos, como siempre digo, puede que tengan algún que otro problema para mantener ahí unos FPS estables en Dota 2. Así que, por supuesto, pasa la prueba. Y visto que el Fortnite y el Dota funcionan sin problema, ya vamos a dar por hecho de que los juegos como League of Legends o CSGO o Rocket League o cualquier tipo de eSport van a funcionar sin problema con este procesador. Vámonos ahora entonces con algo más demandante y más reciente. A ver cómo le va a este Xeon de tan solo 6 dólares. Por lo tanto, ahora es el turno de ver lo que pasa con Metro Exodus. Este juego es extremadamente demandante en lo que respeta a los gráficos. Es muy GPU demandante. Es muy exigente. Es uno de los juegos más demandantes que hay ahora mismo. Es el último Metro. Por supuesto, para poder jugarlo con todos los gráficos al máximo hay que tener una muy buena GPU. Y vimos en videos anteriores que a procesadores viejitos como los Core 2 Quad les cuesta bastante, bastante mover este juego. Por supuesto, no es el caso de este Xeon y como están viendo a 4,2 GHz, a un poquito menos de 4,2 GHz, el procesador funciona impecable. O sea, no hay nada que decir. Es perfecto el rendimiento. No se tranca nunca. No tenemos el CPU totalmente al 100%. Lo probé con gráficos medios y con gráficos bajos. Pero en realidad era prácticamente lo mismo todo el tiempo. Por solo de las 60 FPS muy cómodamente. Así que este juego más demandante como Metro Exodus realmente no da en lo absoluto ningún problema. Y se puede jugar sin ningún tipo de dificultad. Así que pasa la prueba y vámonos ahora a ver qué pasa con otro juego también demandante. Red Dead Redemption 2. Otro juego AAA muy, muy demandante. Sobre todo en lo que respecta a gráficas. Tener unas FPS altas en este juego. Que en gráficos medianamente buenos, altos. La verdad que necesitas una GPU muy, pero muy, muy, muy potente. En este caso la Fury se me queda corta por temas de optimización. Digo, no puedo pasar las 60 FPS casi nunca. Así que bueno, lo importante en Red Dead Redemption 2 es que a diferencia de los Phenom y los 775 podemos abrir el juego. Podemos jugarlo ya que no tenemos el problema de las instrucciones. Así que la verdad cuando el juego que estás jugando es 10 veces más caro que el procesador que estás usando. Realmente eso nos deja mucho que pensar. Podemos jugar Red Dead Redemption 2. Obviamente acá la gráfica es el limitante. Pero lo importante y lo que más nos interesa es que se puede abrir. Y ustedes en el caso de que tengan una gráfica muy potente van a poder pasar las 60 FPS sin problema. Así que pasa la prueba. Digo, yo lo estuve jugando un largo rato. No tuve ningún problema, ningún crasheo. Anduvo todo estupendamente. Así que la verdad me parece fascinante como para valer un poco ver también lo que pasa con esta clase de juegos tan demandantes y tan recientes. Así que Red Dead Redemption 2, jugable, ejecutable, sin problema. Así que este Xeon de 6 dólares lo puede correr sin problema siempre y cuando la gráfica acompaña. Y como nota adicional, como pequeño consejo que les quiero dar. Es que si ustedes optan por esta plataforma X58 de Socket 366. Visto que las mother no son tan fáciles de conseguir o pueden no ser tan económicas. Asegúrense que su procesador es de 6 núcleos 12 hilos. Que sea de 6 cores 12 hilos. Porque bueno, hay mucha confusión. Hay algunas variantes que son de 4 cores y 8 hilos. O 4 cores 4 hilos. Y bueno, como estas mother no son tan económicas. Por lo menos hagan valer la pena el sacrificio de gastar unos dólares más en la mother. Asegurándose que su procesador sea de 6 núcleos 12 hilos. Porque bueno, para comprar un procesador de 4 cores 4 hilos o de 4 cores 8 hilos. Se pueden ir por una plataforma más barata. Así que tengan en cuenta este pequeño detalle. Y bueno, ahora sí, vámonos con el último juego. Y para terminar con las pruebas en juegos. Vamos a ver una vez más Shadow Boss Beton Raider. Como era de esperarse. Luego de haber ejecutado Red Dead Redemption 2. Y luego de haber jugado todo lo que jugamos. Por supuesto, es posible jugar Shadow Boss Beton Raider. Por encima de 60 FPS constantemente. Todo el tiempo en este procesador. Incluso en las áreas más demandantes. Así que no me quiero extender mucho con este juego. Ya lo vimos todo. Realmente no creo que haya un juego que este por favor no pueda correr bien. Al menos a unas tasas de FPS aceptables. Así que la verdad, esto está muy bien. Tanto para eSport. Como incluso para jugar por encima de las 100-120 FPS en juegos competitivos. Como para jugar a 60 FPS o más en juegos AAA actuales y demandantes. Así que realmente ahora voy a ir a unas conclusiones. Pero muchachos, yo estoy muy sorprendido con lo que estoy viendo. Es un procesador muy barato. Que ustedes pueden conseguir. Que ustedes pueden overclockear. Que maneja unas buenas temperaturas. Y un excelente rendimiento. Así que Shadow Boss Beton Raider por supuesto pasa la prueba. Y vamos a irnos ahora con unas conclusiones finales. Y bueno muchachos, hasta acá llegamos. Realmente esto es increíble. O sea, este procesador es una cosa impresionante. Ya vieron, no hay ningún juego. Por lo menos de los que hay ahora. Ni siquiera de los más demandantes. Que esta cosa no pueda correr. Que no pueda mover. Acá queda un poco la pregunta y la duda. De que si vale la pena comprarlo o no. Yo creo que no soy la persona adecuada para dar esa respuesta. Porque esto es algo más bien personal. Ustedes lo van a comprar solamente si ustedes creen que vale la pena. Yo creo que si se consigue una Madrid K58. Que es lo más complicado. Barata, si que vale la pena. O sea, si ustedes consiguen una Madrid K58 para overclocking. Esta cosa tiene un poder bruto brutal. Y ustedes pueden obviar comprar cualquier procesador quad core o dual core. Y se van directamente a uno de seis núcleos que son estúpidamente baratos. Como este Xeon. Realmente yo no podía creerlo. Que un procesador tan económico sea tan bueno. Pero hice bastantes pruebas por hoy. Más juegos porque hubo gente que me dijo. Bueno pero siempre para los mismos juegos. Y no se que dije bueno vamos a agregar algún que otro título. Para ver realmente si es posible mover todo con este procesador. Para los que pregunten por GTA V. Que lo acaban de poner gratis en la Epic Store hace nada. Les digo este procesador por supuesto lo puede correr. Digo incluso con un procesador de menos poder que este. Van a poder correrlo sin problema. Para los que pregunten por el tema overclocking. Bueno obviamente que este procesador sin overclock y de manera stock. Riende estupendamente bien. Pero con overclock es cuando realmente esta cosa brilla. Y si ustedes compran una madre X58. Obviamente van a hacer overclock. Aunque no tengan una refrigeración líquida como la mía. Es muy sencillo. Y realmente estos procesadores todos overclockian muy bien. Con unos voltajes relativamente contenidos. Así que bueno gente hasta acá llegamos. Espero que el video les haya gustado. Que les haya entretenido. Si fue así por favor apóyenlo con un me gusta. Para que más gente lo vea. Y por favor compartanlo con sus amigos. En sus grupos. En entornos de gente que ustedes crean que les puede interesar. Ver esta clase de videos compartiendo. Ustedes también me ayudan bastante a difundir mi contenido. Para que sigamos creciendo. Y bueno como les decía antes. Suscríbanse que es gratis. Y síganme en Twitter para más contacto de él. Así que solamente me resta despedirme de todos ustedes muchachos. Agradecerles una vez más por el apoyo constante que me dan. Y bueno por quedarse hasta el final del video también por supuesto. Y por hoy yo me despido de todos ustedes. Y los veo a todos. Hasta la próxima.